La obra se largó desde el sur, viene por la avenida Carlos de Seguida, ya hemos llegado al sector céntrico de la localidad, estamos frente a la plaza, ya se ha hecho parte del Frente de Lonco Provincia, hoy por hoy están trabajando frente a la municipalidad. Y la obra que refiere a estos 4.500 metros primeros, acá estamos justo bien frente a la municipalidad, están trabajando la empresa, y tiene que servir la Escuela Guido Hispano. Y hasta este sector llega la cañería de estos 4.500. Y de acá de la plaza la obra sale por Libertador San Martín, va hasta Novillo y sirve lo que es el hospital municipal. Y ahí estaría ya culminado los 4.500 metros que teníamos para esta primera etapa. Hoy por hoy la obra de gas han puesto todo lo que es cañería, troncal si se quiere, y faltan todavía hacer los servicios de cada propiedad. El servicio se le llama al pedacito de caño que va desde la cañería hasta el gabinete interno de cada propiedad. Así que esas tareas todavía faltan, por lo cual hoy tenemos prácticamente un 50% avance de obra, porque le está quedando un poco de cañería, y bueno, obviamente que los servicios son un poco más rápidos que lo que es cañería principal. Y bueno, esto es lo que refiere a obra, o sea, la empresa viene trabajando con suma, con sumo cuidado, por cuestión de tema de tránsito y demás, que hay que tener mucho cuidado porque se trabaja en la vía pública, y la obra avanza de una forma correcta, como lo que estaba pactado, así que la verdad que viene todo normal. Y bueno, nosotros desde el Ejecutivo, de la parte municipal, se está trabajando en lo que refiere a todo lo que es preparación de los proyectos para la próxima etapa, y se está trabajando conjuntamente también hoy por hoy ya con el Consejo, lo que va a ser la parte legislativa respecto a esta próxima etapa que es necesaria para acompañar el expediente para la gestión de la próxima etapa, que estamos trabajando en una etapa de 20.000 metros, a diferencia de esta que es de 4.500, que la gente tenga la idea, es cuatro veces más grande lo que es la obra. Y bueno, básicamente porque la gente se orienta, lo que se está pretendiendo es trabajar, la obra va a estar implantada en el sector céntrico, y va a agarrar parte de lo que es el barrio Rafucho. Bueno, pero bueno, obviamente que estos 20.000 metros, la gente no sabe si es mucho o poco, podríamos decir más o menos que sería entre lo que está hecho y lo que se va a hacer, vamos a hacer una cobertura del 20% aproximadamente de la calidad de lo que refiere a Gaza. Pero bueno, obviamente estamos trabajando en el proyecto de MAI, gestión a la misma vez, y bueno, hay que ver si podemos lograrlo antes de fin de año, o si ya vamos a pasar con el presupuesto para el año que viene, no lo podemos saber concretamente, porque todo depende de los tiempos de provincia que nos aprueben los proyectos y demás, pero bueno, estamos trabajando fuertemente en eso y somos, te diría, por lo que nos dicen de la secretaria, de los pocos municipios que estamos trabajando en siguientes etapas. Porque esta etapa de 4.500 viene de provincia, un convenio de provincia y ecogás, que se la dana a todas las localidades que le han llegado los gasodutos troncales. Ya la próxima etapa, sí, ya se tienen que hacer cargo los municipios para continuar la red domiciliaria, que bueno, no está para nada fácil por una cuestión económica, que bueno, tiene su costo la red y después tiene otro costo más las personas que quieren tomar el servicio y conectarse internamente con el gas, ¿no? Así que bueno, obviamente que son horas pesaditas en lo que refiero a lo económico y bueno, también para eso la provincia ya ha anunciado créditos por medio del Banco Provincia, que aquí también están disponibles. El otro día charlaba con Graciela Armando respecto al tema y bueno, me charlaba y me dijo que bueno, esos créditos están activos aquí también, tendrán que pasar a hablar un poquito por el banco para que los asesoren un poco. Juan Pablo, vuelvo a preguntar también que además sirva como información para el vecino, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado en la última nota respecto a la obra de gas, si la gente va tomando conciencia y va preparándose, digamos, en cuanto al armado del gabinete principalmente. Sí, sí, apenas había arrancado la obra, veníamos con un poco de demora, la gente como que todavía estaba media dormida, pero ahora ya han empezado a colocar gabinetes y ya, sobre todo la línea que se ha ido montando la red, ya han empezado a aparecer mucha más cantidad de gabinete y la gente como que está más atenta a ese tema. Y bueno, como te comentaba, esta obra de lo que refiere a cañerías debe tener como para unos 20, 30 días más y ya van a empezar con los servicios y ahí bueno, ahí ya es el último tiempo para empezar a poner los gabinetes porque una vez que la obra pasó al frente y no está en los gabinetes, el trámite hay que hacerlo a posterior y va a tener un costo extra al pedírselo a Koga.